Señores, aquí en los estudios nos acompaña Radamés Jiménez de la Fuerza del Pueblo. A propósito de lo complejo que está el panorama político nacional, bienvenido. Complejo y a propósito de los 47 años del PLD, que tiene una situación calamitosa, digamos. Bien, bien difícil. Por lo menos en el momento. Lamentable. Es una crisis, es una crisis. Y sobre todo porque la gran expectativa de la Fuerza del Pueblo es absorber mucho desde ahí. Están llegando de manera voluntaria. Están llegando. Están llegando. Fluyen. Usted como Procurador General de la República, en uno de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, me gustaría que nos haga un, quizás, parecer en torno al proceso que se ha iniciado, lo ha llamado antipulpo, donde figuras ligadas al expresidente, en los hermanos, y ahora los cuñados, en el caso del sector eléctrico. ¿Cómo usted ve esto? Mire, precisamente, como usted dice, que nosotros fuimos procurador, generalmente somos muy cautelosos a la hora de emitir juicios, sobre todo juicios de valores, cuando hay en curso una investigación. Fue precisamente nuestra gestión que logramos crear el marco normativo institucional para que República Dominicana tenga un ministerio público independiente. primero, la Constitución del año 2010, que constitucionaliza el Ministerio Público, ya es decir, ya tenemos un marco referencial institucional, constitucional, con frango constitucional, y luego la ley del Ministerio Público, la 133-11, que definitivamente recoge esos principios constitucionales y lo aterriza en una ley orgánica, que le da total autonomía e independencia al Ministerio Público. O sea, yo siempre escucho, no, porque vamos a crear un ministerio público independiente. El Ministerio Público de República Dominicana, en términos jurídicos, legales, constitucionales, es un ministerio público independiente. Y fíjese que ya tenemos una carrera, una carrera que garantiza la estabilidad e inamovilidad del Ministerio Público en República Dominicana. Para un ministerio público, ser removido de sus funciones, tienen que atribuírseles hechos graves en el ejercicio de sus funciones. O sea, ya no era como antes, que la estabilidad de los fiscales dependía de los vaivenes de la política. Yo no sé si ustedes recordarán que con un solo decreto, en una oportunidad, se cancelaron todos los fiscales del país. Y el fiscal de un pueblo dependía de que un diputado, de que un gobernador, de que un senador o un gobernador no se sintiera afectado por la actuación de ese fiscal. Si se sentía afectado en un momento determinado, ese fiscal era cancelado. Eso pasó a la ley. Eso es historia. Ya hay realmente un ministerio público que se puede considerar independiente. Y en el caso del proceso... ¿Y los concursos del ministerio público que se realizan? ¿Tienen la suficiente fortaleza para garantizar que realmente sean elegidas personas que no cuenten con vínculos partidarios o con vínculos coyunturales? Yo le puedo hablar de mi gestión. No, pero no por ninguna gestión en particular. Porque se supone que hay un mecanismo en el estatuto. Sí, está el mecanismo. Están los mecanismos para que la selección y los concursos que se hacen a lo interno y externo del ministerio público se realicen de manera transparente. Sin embargo, los últimos han estado llenos de todo tipo de denuncias. Bueno, ahí... Bueno, ya entonces esos son faltas atribuibles y manejos. Parece que el sedazo es grande y la paja pasa también. Sí, pero, por ejemplo, yo no sé si ustedes recordarán, que nuestra gestión, que fue que se iniciaron los concursos tanto internos como externos en el ministerio público. Fue la primera oportunidad en que el ministerio público se constituyó la principal fiscalía del país. Fueron ganadas por mujeres. Yo les pongo ejemplos de Santiago, que después... Santiago, La Vega... Santiago, el Distrito, Santo Domingo Oeste, Dajabón, Santiago Rodríguez, Montecristi, Puerto Plata, Nagua, San Cristóbal. Incluso había problemas con los fiscales varones que decían que como que el procurador como que tenía una preferencia con las mujeres. Y no era así. Era que esas mujeres tenían las condiciones tanto de preparación, de integridad, también en el ejercicio de las funciones que hacían el ministerio público. Tenían un buen rendimiento. Incluso nosotros contratamos una firma externa para que participara en la evaluación, para que no hubiera sesgo en términos de la puntuación que tuvieran los fiscales. Era totalmente transparente e independiente. Y le damos una participación hasta la sociedad. En la práctica ha habido sus problemas. Están los concursos y los ruidos que eso ha traído en varios momentos. Pero luego también está la situación de que se mueven algunos fiscales que han entrado por concurso y después cuando llega el momento de la evaluación los han movido un tanto caprichosamente y para quitarlos del medio. Y luego está el tema de las cabezas del Ministerio Público, que sigue siendo una designación esencialmente política y que fue lo que el presidente Abinader anunció que tratará de modificar a nivel de la Constitución. Mire, mire, lo que pasa es que el Ministerio Público, si usted revisa la conformación del Ministerio Público comenzando por la democracia paradigmática y que es más o menos nuestra guía que es la democracia norteamericana, si usted se pone a ver quién designa el Procurador General de los Estados Unidos, lo designa el Presidente de la República. Pero no solamente designa el Procurador General de la República, designa incluso todos los... Procuradores estatales de los Estados Unidos. Pero la independencia está consagrada tanto en la Constitución como en la Ley del Ministerio Público. Ahora bien, depende de usted. Y está la independencia funcional, lo que quiere decir que también los fiscales en el ejercicio de sus funciones son independientes. Doctor, pero... El fiscal del distrito no puede recibir instrucciones de ningún, ni del Procurador, ni de nadie en el ejercicio de sus funciones. Si el Procurador General de la República en un caso determinado que esté en el Distrito Nacional entiende que el fiscal, el Procurador Fiscal del Distrito no lo está manejando acorde como lo entiende el Procurador, para asumir ese caso el Procurador tiene que producir un auto y el Procurador y el Procurador asume la responsabilidad directamente de la actuación en la investigación de ese caso específico. Doctor, pero usted no me ha respondido la pregunta que yo le hice. Yo en principio le dije, me gustaría que usted me haga una evaluación sobre los casos de corrupción que están en la Procuraduría General de la República que ya hay en este caso siete de esas personas sometidas en medidas de coerción, otros que son señalados en el día de hoy que son ligados también a la Primera Dama, hermanos de la Primera Dama, cuñado de Danilo Medina, si esto se está manejando con independencia, ¿cómo usted lo ve? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es darle la oportunidad al Ministerio Público que realice sus investigaciones y yo este respondió con la cautela de que cauto hay que darle la oportunidad al Ministerio Público siempre el Ministerio Público debe guiarse por la objetividad la imparcialidad y la transparencia en todo lo que tiene que ver con las investigaciones y preservar sobre todo el debido proceso y el principio universal de presunción de inocencia. Doctor, pero fíjese una cosa, el Partido de la Liberación Dominicana ha sido muy reiterado en decir que ellos hicieron todas estas formalidades de la ley y la Constitución y el asunto. Sin embargo, durante su gestión ha sido muy difícil causar los actos de corrupción. De hecho, termina como termina el partido precisamente castigado tal vez por la falta más grave que históricamente ha cometido, es decir, la parte ética. Si parecería que siempre hay un factor político independientemente de esas formalidades, si no hay la voluntad política, estos procesos no caminan. No debiera ser así porque es lo que le digo, ya el Ministerio Público tiene total autonomía y dependerá fundamentalmente de... Parece que hay que ponerle un computible especial. Habrá que ponerle un computible especial, pero tiene todas las condiciones todas las condiciones para actuar y sobre todo porque ya el fiscal no depende de vaivenes y de política. Tiene total autonomía de actuación y no hay nada que le impida. Mire, le voy y yo traje incluso porque me imaginé que como este tema está muy candente... Parece que hay algunos fiscales que cuando suelen asumir esa independencia chocan contra la pared. Bueno, pero no importa... Y dicen que la pared se encuentra de dos maneras. No importa que choquen O con los ojos o con la nariz. Oiga lo que dice la ley del Ministerio Público. Yo pensé, digo yo, como este tema está tan... Te van a preguntar de esto. Vienen por ahí y en su artículo 17 la ley del Ministerio Público. Para ustedes vean el país, vean lo que es el Ministerio Público y dice principio de independencia. El Ministerio Público desarrollará sus atribuciones con independencia funcional de los demás órganos del Estado a los cuales no estará subordinado en consecuencia no podrá ser impelido, coartado u obstaculizado por ninguna otra autoridad con excepción de los jueces y tribunales de justicia en el ámbito exclusivo de su competencia. O sea, solo el Poder Judicial, es decir, cuando el Ministerio Público está realizando una investigación, obviamente todas las actuaciones del Ministerio Público deben estar sometidas al principio de legalidad y para someterse al principio de legalidad si el Ministerio Público va a realizar un allanamiento debe solicitar la autorización de un juez. si va a solicitar si va a emprender un arresto lo que fuera debe solicitar la autorización de un juez es únicamente a quien debe rendir en casos específicos. Y todo eso se oye muy bien doctor y sobre todo cuando usted lo lee así directamente de la ley pero usted sabe que en la práctica eso aterriza con muchos matices empezando por el matiz que le da el tema de la corrupción administrativa sobre todo porque la cabeza del PEPCA también sigue siendo una designación con una naturaleza más política. No, ya no. Bueno, ya no. Recuerde que el PEPCA eso tiene sus matices. Recuerde que el PEPCA ya el director lo designa el Consejo Superior del Ministerio Público. Antes lo designaba el Presidente de la República ya no. El único funcionario del Ministerio Público que designa el Presidente de la República es el Procurador General de la República y la mitad de los adjuntos del Procurador General de la República. Después todos los demás funcionarios del Ministerio Público son de carrera. Pero el PEPCA por su naturaleza normalmente es el Procurador General de la República que tiene mayor incidencia incluso aunque sea el Consejo que lo decida. Por eso siempre hay un nivel de coordinación importante entre el Procurador y el PEPCA. Nunca se ha visto un camino que vaya por rutas distintas desde ese punto de vista. ¿Qué se necesita hacer a nivel de reformas? Porque una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que hemos visto en la práctica. ¿Qué se necesita hacer para garantizar que a nivel de la corrupción administrativa realmente haya una independencia del Ministerio Público, del Gobierno y de las fuerzas fácticas en sentido general? Es que yo le diría que lo que nosotros tenemos como país hoy día como Ministerio Público lo que contamos hoy en términos institucionales, constitucionales y legales es lo que más se adapta a nuestra realidad sociocultural, política. Doctor, ¿pero eso no ha funcionado hoy entonces? No, pero puede funcionar. Puede funcionar, está funcionando. Es que cuando para que funcione se necesita que la cabeza del gobierno quiere que funcione, entonces en realidad no funciona. No, no, no. Porque quedamos sujetos a la coyuntura y al deseo particular. No es que la cabeza del gobierno quiera que funcione, es que el propio poder ejecutivo, vamos a decir, el presidente de la república, la misma ley y la constitución le dice, espérate, tus funciones no llegan a estar. Este es un órgano independiente. Ahora dependerá obviamente de quién lo ejerce. Pero fíjese una cosa interesante a propósito de esta inquietud que la obra expresa. Parte del ministerio público que ha estado interactuando ahora emanan de esa experiencia que usted refiere del partido de la liberación dominicana. Si Jenny Berenice, los machos son muchachos que entraron mediante ese concurso. Sin embargo, en los gobiernos del PLD no pudieron actuar con esa independencia. Es decir, tuvimos que quitar la cabeza para que el ministerio público adquiriera un carácter. No solo quitarla, sino que la cabeza nueva estuviese convencido de que eso tendría que ser independiente. porque también si no lo asume como independiente, posiblemente tuviéramos el mismo sistema maniatado. Es decir, parecería que algo falta. Es que si se asume como tiene que ser y yo creo que lo está asumiendo la Procuradora General de la República... ¿O es la Procuradora la que hace la diferencia? Bueno, no necesariamente. No necesariamente que ella tiene todo el marco legal, constitucional para actuar. Pero eso ha estado siempre. Bueno, usted me diría qué hacer con el ministerio público. Vamos a ver qué hacemos con el ministerio público. ¿Cambiamos la ley? ¿Cambiamos la constitución? Vamos a decir, ¿para qué? ¿Para quién designaría el Procurador General de la República? ¿Qué órgano? ¿El Senado de la República, el Consejo Nacional de la Magistratura? ¿No el presidente de la República? Si los procuradores generales de la República, ustedes lo verifiquen, la democracia más consolidada del mundo, lo designa el presidente de la República. ¿O sea que se opondría la fuerza del pueblo a que se haga un cambio a nivel de la Constitución? Habría que ver el planteamiento. Vamos a ver cuál sería el planteamiento. Ahora, lo que yo le puedo decir es que en términos de lo que establece la actual Constitución, en términos de lo que recoge la actual ley del Ministerio Público, contamos con un Ministerio Público independiente. En el caso, yo me voy a ir por la parte política, porque nosotros entrevistamos el viernes pasado a la ex senadora de Dajabón, del PLD, Sonia Mateo, mi amiga Sonia, quien decía que el brazo, el brazo ejecutor que mueve toda esta acción judicial en contra del PLD, es Leonel Fernández, no entiendo por qué no es el presidente de la República, pero... Gracias a Dios que es su amigo. Dice que es el brazo ejecutor y que él debe saber que él duró más de 25 años siendo el líder de ese partido. Me gustaría un parecer en torno a eso y además, Leonel Fernández, hace dos semanas que yo no lo veo está en reflexión y qué pasa con el presidente de la Fuerza del Pueblo que no lo veo en actividad. No, no, está en sus actividades normales, sus actividades privadas. Usted sabe que nosotros como dirección política... Prohibió los encuentros físicos, a lo mejor es por eso que está aislado. Sí, nosotros como dirección política tomamos la decisión de suspender todo tipo de actividades presenciales. Entonces, ¿qué es lo que usted le dice a su amiga Sonia? No, porque el presidente, nuestro líder, el compañero Leonel Fernández no es presidente de la República y en todo caso ni siquiera el presidente de la República lo ha dicho claro. Siempre hay una mano que mueve la cuna. El presidente de la República lo ha dicho, el licenciado Luis Abinando ha dicho que no tiene que... Que sea la mano que mueve la cuna. Imagínese nosotros el presidente que no tiene absolutamente nada que ver con gobierno ni con nada ni con ministerio público ni nada. Y en el caso específico de nosotros que también se ha dicho nosotros salimos de la Procuraduría de la República hace nueve años y usted le puede preguntar a cualquier fiscal incluso a la propia Jenny que trabajó con nosotros en nuestra gestión a ver si en alguna oportunidad en el ejercicio de sus funciones nosotros la llamamos para que hiciera tal o cual cosa. nunca a ningún fiscal imagínese ahora nueve años después ya es mayor alguien me preguntó sobre eso ya ni siquiera se recuerdan de nosotros porque tenemos tiempo que ni nos vemos años que ni nos vemos o sea eso es yo pienso que la amiga la amiga Sonia finalmente se desbordó pero parecería que hay gente dentro del propio PRM y de los otros partidos de observación de oposición que están mirando hacia la fuerza del pueblo y han pedido que se incluya en los procesos de investigación algunas figuras ¿tienen ustedes el temor que este es un asunto que pueda llegar hasta allá? no, no pero el que tenga cualquier asunto con cualquier compañero de la fuerza del pueblo si tiene pruebas si tiene cosas y que se proceda a la investigación Bautista Sojas Gómez denunció aquí que había una campañita preparándose con esto bueno no sé cuáles son los fundamentos del profesor Bauta pero nada es así es la democracia y si usted tiene un asunto contra pulano de tal pues vaya y lleve la prueba y la cosa y inicie un proceso bueno muchísimas gracias por su participación gracias a ustedes pero no hablamos de la fuerza del pueblo no hablamos del congreso teníamos muchos temas buenos doctor como usted pero eso es para dejar abierto a la invitación para que vuelva señores despedimos a Radamés Jiménez coordinador político de la fuerza del pueblo vamos a una pausa ya volvemos no hablamos de la fuerza del pueblo no hablamos de la fuerza del pueblo no hablamos de la fuerza del pueblo